Hola a todos como están, sean bienvenidos a un video de Red Dead Redemption 2 En este video les voy a enseñar como conseguir el revolver de Otis Miller de oro Se encuentra arriba del mapa, ya casi saliendo Queda más o menos a esto de armadillo Y más o menos cerca de esto de Blackwater Y aquí va a haber una cueva, que ahí dentro también va a haber un cofre No, aquí no es, perdón, creo que es a la izquierda Y nos vamos a equipar con una linterna para ver mejor Y ahí como están viendo, ahí está el revolver y unas fotografías eróticas Y ahí pues recogemos el revolver El revolver de John va a quedar ahí, pero no pasa nada Porque cuando entremos al caballo se recupera Entonces como están viendo ahí, vamos a poner a prueba el revolver Bueno, primero pues vamos a mostrar la pistola, sí Qué tal es, sus estadísticas y todo eso A simple vista el revolver es muy bonito Y pues en primera persona se ve mucho mejor Y pues vean nada más En las estadísticas se muestra que la cadencia es muy rápida Pues vamos a probar Es rápida, aunque apuntando No, no tanto Sino que la idea es como solo es pichar hartas veces el R2 O RT, creo que es Y va a disparar súper rápido No, y pues nada Si les gustó el video Denle me gusta Suscríbanse al canal Compártanlo Y nos veremos en otro video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!